¡Suscríbete al canal! 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 Derecha 4 Para horquilla, izquierda, larga, forma D Y derecha 6, sigue a la izquierda sobre el ojo Derecha 5 Derecha 2, no atajes Izquierda 3 Derecha 4 Para horquilla, izquierda, larga, forma D Y derecha 6, sigue a la izquierda sobre el ojo No atajes Derecha 5, no atajes Izquierda 2, luz No atajes Y derecha 2, larga, forma Y sigue a la izquierda sobre el ojo Y derecha 1, larga, se abre No atajes Para izquierda 2, luz 60 Izquierda 2, loma Y derecha 2, larga, forma Y sigue a la izquierda sobre el ojo Y derecha 1, larga, se abre Para izquierda 2, loma 150 Derecha 4 Izquierda 1 Bache, padez No atajes Derecha 5, sube bache Izquierda 5 Derecha 6 80 Derecha 4 Derecha 4 Izquierda 1 Bache, padez No atajes Derecha 5, sube bache Izquierda 5 Derecha 6 Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5, sube bache Ojo, no Derecha 1 Izquierda 4 Derecha 5 Derecha 5 Izquierda 4 Para escuadra izquierda Izquierda 3 Derecha 5 10 Derecha 4 Izquierda Bache Bache, padez Derecha 5 Sube bache Izquierda 5 Derecha 6 Izquierda 5 Derecha 4 Sube bache Sigue a la izquierda Por badez Derecha 2 Por badez Izquierda 3 No atajes 60 Izquierda 6 Blob Badez Hasta vena Vamos para el oficial Perfecto Un gran resultado Bien hecho Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Muy bien Sigue alerta La oscuridad Va a complicar Mucho el asunto 5 4 3 2 1 Dale Izquierda 6 Sigue al centro Sobre los 150 Ojo Prevenido De reto Derecha Izquierda 4 Derecha 6 Sobre Loma 80 Sigue al centro Sobre Loma 80 Por badez Sigue al centro Sobre salto 60 Izquierda 6 Por cero Izquierda 4 Sobre Loma Por badez Izquierda 6 Sigue al centro Sobre Loma Izquierda 6 Sobre Loma 32 Sobre Loma Lo atajes Derecha 5 Izquierda 6 130 Izquierda 5 Izquierda 3 Sobre Loma Derecha 6 Sobre Loma 60 Sigue al centro Derecha Sobre Loma Izquierda 3 No atajes Derecha 4 Para izquierda 6 60 Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 2 Sobre Loma No atajes Derecha 5 Izquierda 6 Derecha 6 Y giro izquierda Bonda Casi al pasacruz 60 Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 3 Derecha 4 Para izquierda 6 80 Derecha 3 E izquierda 2 Por badez Y sigue a la derecha Por badez Izquierda 4 Sobre Loma Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 4 Sobre Loma Sigue a la izquierda Por badez Derecha 2 Por badez Izquierda 3 No atajes 60 Izquierda 1 Loma Y derecha 2 Larga Así Y sigue a la izquierda Sobre Loma Y derecha 1 Larga Y se abre Para izquierda 2 Loma No atajes 60 60 Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para horquilla abierta Izquierda larga Por badez No atajes 1 Y derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre Loma Derecha 5 Izquierda 5 No atajes Derecha 3 Escurra derecha Derecha 4 Izquierda 5 No atajes 10 Derecha 4 Izquierda Bache Badez Derecha 5 Sobre Bache Izquierda 5 Derecha 6 Derecha 3 No atajes Izquierda 2 Por badez Y sigue a la derecha Por badez Izquierda 4 Sobre Loma No atajes Derecha 5 Izquierda 6 Horquilla abierta Izquierda Ante 4 60 Sobre Loma Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Sube Bache Ojo Derecha 1 Izquierda 4 Derecha 2 No atajes Izquierda 3 Derecha 4 Para horquilla abierta Izquierda larga Por badez Derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre Loma No atajes Derecha 5 No atajes 10 Sobre Bache Sigue a la izquierda De derecha Mantene Derecha 6 Izquierda 6 Sigue a la izquierda Para izquierda 2 Izquierda 6 Loma Derecha 6 Loma Derecha 6 No atajes No atajes Izquierda 6 Izquierda 6 Izquierda 5 Izquierda 3 Sobre Loma No atajes Derecha 6 Sobre Loma 60 Derecha 5 Sobre Loma Izquierda 3 Lala No atajes Derecha 6 Derecha 6 Sobre Loma Sobre Loma Izquierda 6 Por badez Hasta beta Vale, acércate a la izquierda Un resultado increíble Inmejorable Dector Derecha 7 Derecha 7 Derecha 8 Derecha 8 Derecha 7 Derecha 7 Cuando duele Derecha 4 No hay noticias de la oficial, así que buena suerte Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tac! Para la derecha, tres sobre uno Izquierda, cinco, nueve, ochenta Sobre marcha el sillón y de abierta derecha, mantén Derecha, seis, diez Derecha, cuatro, izquierdo, marcha, pané Derecha, cinco sobre marcha Izquierda, cinco Derecha, seis, tercero, izquierda, tres Derecha, cuatro Para los que ya abierta, izquierda, pané Y derecha, seis, sigue, izquierda sobre loco Derecha, cinco Izquierda, seis Loco, sesenta Para la derecha, tres sobre loco Izquierda, cinco, pané Izquierda, loco No ataca, y derecha, dos, largas Y sigue a la izquierda, se reloja Derecha, uno, larga, se abre No ataca Para la izquierda, dos, uno, sesenta Derecha, cinco Izquierda, cuatro Para la izquierda, izquierda Izquierda, tres Derecha, cinco Izquierda, seis, sobre loco Izquierda, seis, sobre loco Derecha, tres Izquierda, seis, sobre loco Izquierda, seis, sobre loco Derecha, dos, sobre loco Derecha, cinco Izquierda, seis Izquierda, tres Por la red, sigue al centro, sobre la zona 60 Para horquilla abierta derecha, blanco 60 por la red Izquierda 3, sobre la red Derecha 3, loco 60 por la red Horquilla abierta izquierda, larga, no atajen Sigue al centro, sobre la red Por la red, 33, 60 Sigue a la derecha, sobre la red Izquierda 3 Derecha 4 Para izquierda 6, 60 Izquierda 5 Derecha 4, sobre la red Sigue a la izquierda, por la red Derecha 2, por la red Izquierda 3, lo atajen 60, izquierda 1, lo atajen Y derecha 2, larga, sobre la red Y sigue a la izquierda, sobre la red Y derecha 2, larga y se abre No atajen Para izquierda 2, loco 60 Derecha 5 Izquierda 4 Es por la derecha, 10 Izquierda 6 Izquierda 6 Horquilla abierta izquierda, no atajen Se sienta sobre el ojo, 80 Sobre bache sigue, horquilla abierta derecha Mantene Derecha 6 Izquierda 6 Horquilla abierta izquierda, mantene 60 Se sienta sobre el ojo Izquierda 6 Lo atajen Derecha 6 Izquierda 6 Lo atajen Derecha 5 No atajen Izquierda 6 Izquierda 6 Sobre bache Prenda 2 Sobre bache Derecha 5 Izquierda 6 Por la red Izquierda 3 Lo atajen Derecha 3 Larga No atajen Lo atajen Izquierda 5 Por chelita Derecha 6 Izquierda 5 Sobre bache Derecha 6 Lo atajen Para izquierda 6 Por la red Izquierda 5 Derecha 4 Sobre bache Sigue a la izquierda Por la red Derecha 2 Por la red Izquierda 3 No atajen Derecha 5 No atajen Izquierda 4 No atajen Es por la derecha 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 6 Izquierda 4 Derecha 3 Izquierda 6 Sobre bache 60 Sigue al centro Sobre ropa 80 Por la red Sigue al centro Sobre salto 150 Izquierda 5 Izquierda 3 Sobre ropa Derecha 6 Sobre ropa 60 Izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 3 Sigue al centro Sobre ropa Derecha 4 Sobre baches No atajen Para la izquierda 2 Derecha 6 60 Por la red Izquierda 3 Sigue a la derecha Sobre bache Izquierda 6 Por la izquierda Verte Izquierda Mantenero 60 Sobre ropa Izquierda 5 Sigue a la derecha Sobre ropa Izquierda 6 Y por la izquierda Verte Larga Por la derecha Inquierda 4 Derecha 3 Para izquierda 2 10 Derecha 4 Izquierda Bache Vale No atajen Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 6 Derecha 5 Izquierda 4 Escuadra derecha 10 Izquierda 6 Por la izquierda Por la izquierda No atajen 60 Sobre ropa Izquierda 5 Sigue a la derecha Sobre ropa Izquierda 6 Y por la izquierda Abierta Comenta Larga Por la derecha Izquierda 4 Derecha 3 Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Izquierda 3 Derecha 4 Para la horquilla Abierta Izquierda Larga Por la derecha Lo atajen Derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre ropa Derecha 5 Cierre Sobre ropa Y por la izquierda Abierta derecha Mantener Derecha 6 Izquierda 6 Por la izquierda Abierta izquierda No atajen 60 Sobre ropa Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Subo ropa Por la izquierda Derecha 4 Izquierda 4 80 Sobre ropa Sigue a la izquierda Abierta derecha Mantener Derecha 6 Izquierda 6 Por la izquierda Abierta izquierda De centro Lo atajen 60 Sobre ropa Derecha 6 Por la derecha Derecha 4 Posible salto Lo atajen Derecha 6 Sobre ropa Derecha 6 Por la derecha Derecha 4 Posible salto Lo atajen Derecha 6 Sobre ropa Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para la horquilla Abierta izquierda Sobre ropa No atajen Derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre ropa Derecha 5 Izquierda 6 Hasta meta Vamos para el izquierdo Perfecto Un gran resultado Bien hecho Sobre ropa Coronado Seguro Y Seguro Lo atajen Lo atajen Estimulador Aparece